Cuando estamos dejando crecer el cabello ondulado, una de las etapas que llega a complicarlo todo, sin duda alguna, es la etapa de Dora la Exploradora. Porque justo en esta etapa el cabello no se encuentra tan largo como lo deseamos, pero empieza a estar un pequeño más largo que antes, pero tampoco podemos peinarlo como nosotros deseamos, por lo que ni está tan largo, pero sí está largo, pero se nos complica, pero no podemos peinarlo. Y nada nos hace ver bien. Y como en cualquier etapa del inicio del proceso de crecimiento del cabello, queremos cortarlo. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y te invito a que me ayudes suscribiéndote. Acá abajo en el botón rojo que dice suscribirme, para que no te pierdas ninguno de los videos que te voy a estar haciendo sobre el proceso de crecimiento del cabello, si es que lo quieres tener largo y así se te facilite muchísimo más. Yo ya lo tuve largo, yo empecé por varias etapas, así que aquí te voy a brindar todos los consejos que necesitas. Y recuerda que si te estás dejando crecer el cabello, utiliza el hashtag RetoMuchachón en tus fotografías en Instagram, donde los puedas documentar todo tu proceso de crecimiento antes, durante y después, cuando lo tienes largo. Y así yo puedo reaccionar aquí en mi sección de Reaccionando al Reto Muchachón, reaccionando al cabello de mis seguidores, y yo puedo darte los mejores consejos que sin duda alguna te van a brindar, en base a mi experiencia y conocimiento junto con mis barberos. Así que ya sabes, utiliza el hashtag RetoMuchachón en Instagram, y también sígueme, porque también he visto muchos muchachones que lo utilizan, no me siguen y no puedo reaccionar a sus fotografías, porque solamente esto es para el ejército de muchachones. La etapa de Dora la Exploradora es mucho más complicada para mis muchachones de cabello ondulado, que para mis muchachones de cabello lacio. Ya que mientras en el cabello lacio comenzamos a ver los beneficios de el cabello largo en esta etapa, para mis muchachones de cabello ondulado comienza a complicarse todo. Ya que en esta etapa tienen el cabello aproximadamente a la altura de la barbilla o un poco más largo. El principal problema al que se enfrentarán en esta etapa es el volumen extremo y el frizz. Además que sentirán que traerán el cabello siempre por todas partes, en su cara, en su cabeza, sin poder controlarlo. En este punto es muy importante y crucial cuidar la hidratación en el cabello. Desde el shampoo, el acondicionador y los aceites o cremas para el cabello que estés utilizando como tu cuidado diario. Ya que estos serán tus mejores aliados para superar esta etapa y no se te complique nada. Tu cabello ondulado empieza a estar un poco más largo, por lo tanto los aceites naturales que segregamos desde la raíz de nuestro cabello, pues se complican un poco más en llegar hasta la punta de tu cabello. Lo que provoca más frizz y más volumen. No es necesario hacer un recorte o un despunte en esta etapa, salvo que tú lo sientas y o lo creas necesario. Y que no soportes el estado en el que está actualmente tu cabello. Pero si tú crees que aún puedes sobrellevar esta etapa sin mayor complicación, déjalo así como está y que siga creciendo. Evita aplicar cualquier tipo de calor sobre tu cabello, porque esto puede complicártelo aún más con el frizz, el volumen y sobre todo poder controlar tu cabello después. Y mucho menos quieras plancharlo o alaciarlo, porque vas a estar destruyendo las ondulaciones naturales de tu cabello. Y una vez que ese cabello quiera regresar a sus ondulaciones naturales, o después al día siguiente que te planchaste el cabello, te garantizo que se verá horrible. Y además será mucho más difícil poder controlarlo con el paso del tiempo. Así que no se te ocurra ni plancharlo, alaciarlo o hacerle algún tratamiento para tener tu cabello más lacio, porque después esas ondulaciones te van a traer muchos más problemas que si los estás cuidando desde este momento y les brindas mayor atención a tus ondulaciones y aceptas el cabello que tienes y lo mejoras aún más. Ya te he hablado del lavado del cabello y de las veces que debes de lavar tu cabello dependiendo del tipo que tengas. Pero específicamente a partir de esta etapa de Dora la Exploradora, para mis muchachones de cabello ondulado tipo graso, no deben de lavar su cabello una vez a la semana. Recordemos que mis muchachones de cualquier tipo de cabello, lacio, ondulado o rizado, pero que sean de tipo graso, deben de lavar su cabello todos los días para poder retirar el exceso de grasa y todos los químicos que vamos poniendo en nuestro cabello que van haciendo que se vaya ensuciando y empeorando nuestro cabello. En el caso de muchachones que están teniendo el cabello largo, ondulado, tipo graso, entonces sí, una vez a la semana no hay que lavarnoslo. Con una vez a la semana que no lavemos nuestro cabello es más que suficiente para que los aceites naturales que nuestro cuero cabelludo segrega pueda absorberse y cubrir la mayor parte de nuestro cabello. Quizás no será hasta las puntas, pero sí lograremos que cubra un poco más. Y de esta forma vas a ayudarte a tener mayor control sobre tus ondulaciones. También en esta etapa de Dora la Exploradora será donde empezarán a surgir y nacer los apodos con los que te van a bautizar todos tus amigos y familiares. Al igual que las opiniones de todo el mundo de si te queda o no te queda el cabello largo. Será algo complicado y difícil poder empezar a adaptarte a los comentarios de las personas porque en verdad, a donde vayas, te van a poner un apodo o te van a señalar por tu tipo de cabello. O simplemente van a anotar primero tu cabello antes que tu cara y después de ahí darán su opinión. Pero créanme, esto es parte del proceso de crecimiento de tu cabello. Adaptarte a los comentarios que las personas te están poniendo y principalmente en las primeras etapas del proceso de crecimiento es cuando más opiniones respecto a tu cabello van a tener las personas sobre si te queda o no. Y como estamos en etapas difíciles, etapas complicadas, ya sea la etapa incómoda o ya sea la etapa de Dora la Exploradora donde nuestro cabello no está lo suficientemente largo como para que se acomode o para que nosotros podamos vernos bien, pues aún en este punto más opiniones negativas podríamos estar recibiendo. Pero como siempre se los he dicho, es tu cabello, es tu decisión, es tu vida, es tu imagen y si a ti te gusta, que no te importe lo que los demás digan. Tú sigue adelante con tu proceso de crecimiento. Ya verás que cuando tengas tu cabello largo, muchas de las opiniones negativas van a cambiar a positivas. Y te podrían hasta halagar tu cabello, créeme, a mí me pasó. Pero sí es muy importante que estés preparado para en esta etapa de Dora la Exploradora empieces a recibir una bomba de críticas y comentarios no sugeridos por todas partes. Si has llevado un buen proceso de crecimiento y de cuidado durante todo el tiempo que has estado dejando a placer tu cabello, esta etapa no se te hará nada complicada o por lo menos vas a reducir la probabilidad de problemas que vas a estar teniendo. Y es que en esta etapa es donde empiezas a ver un poco los beneficios del cabello largo. Y es que vas a notar quizás que ya puedes hacerte unos cuantos peinados, no todos, pero sí quizás una colita por ahí, quizás un ligero y pequeño man bun o incluso en algunos casos hasta trenzas. Así que ve aplaudiéndote porque Dora la Exploradora es la etapa del inicio de tu cabello largo. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido. si es que eres alguien de cabello ondulado, estés preparado para esta etapa de Dora la Exploradora. Como te puedes dar cuenta, es una etapa muy diferente a lo que viven las personas de cabello lacio. Es el mismo nombre, es el mismo estilo, pero simplemente que las complicaciones en cada uno de los tipos de cabello son diferentes. Espero te haya servido y así puedes adaptarlo todos estos consejos a ti, a tus cuidados y a tu tipo de cabello. Ya sabes muchachón que si quieres más consejos como estos, sígueme en Instagram ahí a diario vas a estar teniendo. Además que ahí me puedes hacer las consultas de vez en cuando que yo pongo ahí la cajita que hazme una pregunta y te voy a estar aconsejando. Recuerda seguir utilizando el hashtag Reto Muchachón en tus fotografías en Instagram para que nos documentes todo tu proceso de crecimiento y yo poder reaccionar a ellas y darte mis mejores consejos. También no olvides suscribirte acá abajo en el botón rojo que dice suscribirme para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo de esta sección de cómo tener el cabello largo y todos los cuidados que debes de tener ya sea si eres lacio, rezado u ondulado. Y dale like para yo saber que te gusta esta sección de cómo tener el cabello ondulado largo. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Chau.